Para Ovación del Sur estamos con Miguel Ángel Lima, que el día de hoy nuevamente participando activamente en lo que es el cartismo. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Cómo te fue? Bien, estoy bien. Sí, esta carrera me fue un poco mal por el tema del peso, pero con unas modificaciones pude andar con mi car si pude obtener siquiera el tercer puesto. ¿Cómo vas? Digamos, con la preparación, tienes auspicios, algunos apoyos, creo que cuentas hasta el momento. Sí, tengo que agradecer a 360, como miran, Energy Tree, la empresa de mi papá de Sistemas Inyección Lima Diesel, Andorinha Tours y a JCC Automotive, que son los principales auspiciadores que tengo, que me apoyan para las carreras. Tienes una suerte enorme porque hay algunos que simplemente corren con la suya. ¿Qué hay para más adelante para Miguel Ángel Lima? Para más adelante no, seguir mejorando el CARS y poder ganar a los que me ganaron esta fecha, que es Bruno Mancilla y Carlitos Turpo. ¿Todavía existen las revanchas y por supuesto que vas a tener que aprovecharlas? Sí, de todas, hay que bajar si quiere ocho kilos para estar detrás de ellos. Bueno, entonces hay que hacer una dieta. Sí, una dieta brutal. Bueno, esperemos verte entonces en buena forma, pero no crea, también los músculos pesan más, ¿no? No, dieta nomás bajar la guatita. Ah, bueno, pero no tomas cerveza, ¿no? No, ya no, ya no, ya no, eso sabemos. Puro pisco. Ah, pues, bueno, ¿qué puedes decirle, digamos, a todos los seguidores de lo que es el cartismo? Que vengan, que miren este deporte que es demasiado bonito, que sepan cómo es la adrenalina que siente un cartista, que miren cómo andan los carritos, que vengan y se divierten más que todo viendo las carreras. Y así que los invito a todos, que la próxima fecha es en septiembre, a ver si se animan y vienen a ver la fecha. Hablando un poquito de lo que estás dentro de la pista, ¿cómo es que te sientes? Nervioso, sudoroso, y a veces uno termina, dice, acalambrado y todas estas cosas pasan. No, realmente correr el cartismo es un deporte que te quita mucho físico. Para correr este cartismo hay que estar bien preparados, ¿no? Porque... ¿Físicamente? Físicamente hay que estar bien preparados, porque si tú, o como miran los espectadores, parece fácil, pero dentro no es muy fácil, te duelen los brazos, tienes que tener brazos en forma, una concentración buena. No puedes desconcentrarte para nada, porque si no, un choque, un trompo y fuiste. Bueno, como hemos visto en esta ocasión, medio trompos, trompos, y por supuesto, saber hasta dónde pisas y cuándo pisas el acelerador y cuándo frenas también. Claro, por eso es la concentración, que si estás detrás de un piloto, tienes que ver y mantener tu distancia, para ver si se puede pasar un accidente o no, tú puedas salir no afectado. Bueno, para eso también se necesita entrenar bastante, ¿no? No, sí, se necesita entrenar para conocer la máquina, saber cómo ando, porque si vamos a subir del día para la mañana, no vamos a hacer casi nada. Bueno, felicitaciones, ojalá que te sigamos viendo en las pistas del cartón. Sí, sí, voy a intentar correr de nuevo y gracias a ustedes por la entrevista, gracias a su ocasión. Gracias. Gracias.